María Rosalba Fonseca Espinosa, 68 años, de Álvaro Obregón. Gracias por su amor de siempre. Gracias por su presencia en vivo. Gracias por compartir su sentimiento. Gracias por compartir en ocasiones su tolerancia al dolor o queja de otros. Cuando se sienta solo, cuando no se sienta amado, se sienta enfermo y olvidado, recuerde que usted es muy importante para Dios. Para nosotros es muy importante que bailen, ¿verdad, muchachas? Véngase a ver las amiguitas de allá. Ella es Lady Mariana, que viene, anima, baila, canta, actúa. Para buenos días y para ustedes. Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo en la cara Todo cambia No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡México somos uno nada más! ¡Hey! ¡Vuelta! ¡Vuelta a la derecha! A la derecha Y es más de yo que estamos igualitas Eso Carnaval Carnaval Para disfrutar Vivir cantando Todo aquel que piense Que la vida es cruel No estás tú solo Dios está con él Y todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que no solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que la vida es un carnaval Tiene que saber que no es así Que al más tiempo buena cara Y todo cambia Ay, hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Que viva la alegría y que chante ánimo! ¡Un aplauso para los rescatistas! ¡Otro para los jóvenes! ¡Otro para nuestro México querido! ¡Ya veo, ya veo que están la mar de contentos! Uriel 1800 Aparte de que canta bonito, está grandototota y dan ganas de abrazarla Gracias, Marianota, por existir ¡Gracias!